Y sin darme cuenta voy en ti en ti Y la figura Zaha Y ahí está Auche Toca abriendo demasiado el pie Ay, la... ¿Cómo puede ser? Minuto 22 Le saco roja, eh Minuto 22 ¿Qué noche, Teté? Parnisari deja mano a mano a Auche ¿Cómo pega Parnisari? ¿Vieron cómo pega? El remate de sus biels Zaha Minuto 32, otra de Olimpo Este es Borja Va a enganchar hacia adentro ¡Epa! Pégale Buen remate, Zaha el rebote Zaha justo se lamenta a la gente de Olimpo Que colma el carminati habitualmente Minuto 35 Loyo para Auche Milito aparece Le pegó con el dedo gordo Abre el pie y le pega con el dedo gordo Definió como Brancateli Era para él Minuto 40 Y acá, entonces... La cadela KD se pone en ventaja Zaha largo Deja pasar Milito Auche Eludia Champagne Y el partido se pone 1 a 0 Otra vez una pelota frontal Ah, muy bien Partido de vida Coca, Champagne Uy, uy Otra vez Una pelota frontal Y Auche No, no, no Cuando parte la pelota no Perfecto No la toca Milito El tema es si hay toque o no Ahí está, el 1 a 0 Ya en el segundo tiempo Vendrá el empate de Olimpo Adrián Martínez Cobo La manda a guardar 1 a 1 Y la KD se queda con las ganas La KD se queda con las ganas ¿Cómo le cambia este resultado a Racing? Sí, sí Terrible Minuto 8 Son dos puntos claves Error en la salida de Grimi Aparece Borja Se saca de encima Cabral Zaha, otra vez Zaha Y esta es una jugada clave para el partido Para el desarrollo La expulsión de Grimi Doble amarilla, ¿no? Sin discusión Acá no hay mucho que discutir Claro No era para amarilla Es un full común, claro No era para amarilla Sin convicción lo pide Coca, ¿eh? Sabiendo que Estuvo bien la expulsión de Grimi ¿Estuvo correctamente esa segunda tarjeta? Sí, correctamente Sin duda Ni hablar Minuto 17 Ahí tenías el detalle, Alina Por si te quedaba alguna duda David Vega Gracias Despeja Zaha El rebote le queda a Sils Impresionante Y Borja Lo que se devora, Borja Bajo el área Estaba a medio metro de la línea Increíble Minuto 31 Penal ¿Fue penal, Auche? No, se tira Se engancha, Auche Vamos a ver de nuevo, ¿no? A ver Síguelo él Se tira No, se engancha solo Se tira directamente Sobre la pierna del rival No, ven Minuto 47 Vidal que le pega Zaha en dos tiempos Ah, excelente lo de Zaha Maravilloso Le dio el punto a la academia ¿Volviste a la titularidad? ¿Me diste un gol? ¿Así? Increíble, la verdad no puedo creer Lo mío es estar acá abajo Ayudar Tratar de sacar la pedota Clara Y por suerte Ahí me quedó bajo el arco Y la empujé ¿A lo goleador fue encima? A lo goleador Al pescador Habían dicho Hay algunos que van bien Y otros que son pescadores Yo soy pescador Anímicamente Después del partido En La Plata Y el partido de hoy Y el equipo ha levantado Y está demostrando Que va a terminar bien el año A ver Permítanme ser malo Y ir sazonando Con un poquitito De suspicacia La fecha 17 Sí River juega con Racing Y Boca con Independiente Exactamente Y Lanús con Gimnasia Y Grima en La Plata No, digo para los que están Luchando arriba Ir calculando ese cruce Se hace a donde vas ¿A qué? Se hace a donde vas ¿Tenés maldad? Si los hinchas de Racing Van a querer Hacerle fuerza a River ¿De un señor? Sí ¿De un señor? Sí ¿Vos estás pensando Si los hinchas de Racing Van a querer hacerle fuerza A un River Que esté disputando Con Independiente La punta del torneo Perdóneme Caramba Que bien que lees Perdón Déjeme ir Licenciado Borges El problema no son Los hinchas de Racing El problema es el equipo De Racing Que ya en el campeonato pasado Para mandar a Independiente A la vez Sí Jugaron un partido Absolutamente sospechable Y que le costó Bueno, espera No culpemos a alguien Antes del hecho Cuando el señor Nacho Goano Cuando el señor Nacho Goano Tira lo que tira Lo que está pensando Es lo que ya pasó Sí, claro No es que el tipo El hinchas de Boca No es que Ra Molestar Independiente Peleando un campeonato Con la River Nacho, te repito O sea, que en realidad Lo más sano para el fútbol Estas son las porquerías del fútbol Lo más sano para el fútbol Es que Racing llegue con chances Frente a River En la fecha 17 Sí Lo más sano Para no entrar en el terreno Pero ahí tendrías Boca Independiente Y entonces ahí a Boca Ponernos en el mismo puesto Para luchar Porque hoy Racing está a 8 puntos Igual que Boca Boca y Racing están a 8 puntos Si sumabas estos 2 puntitos más Quedaba 6 Era otro cantar Boca y Racing Era otro cantar No tienen chance de pelear este campeonato Ni sensación Y en la fecha 17 No sabemos qué va a pasar Pausa No volvemos Queda más Siempre tenemos más Seguimos buscando sensaciones entrerrianas Hoy presentamos El Casino Último día de vacaciones Tus mejores amigos Y de repente Salta a la banca Y deciden quedarse una semana más Venía a Entre Ríos Viví los casinos Liberando la energía desde el interior